Que Dios te bendiga y que cumplan muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que el Señor siga derramando sus bendiciones sobre ti. Que Dios te bendiga y que cumplan tus bendiciones sobre ti. Que tu cumpleaños es mi canción. Quiero regalarte el corazón porque sabes que no tengo más. ¡Feliz cumpleaños, Pati! ¡Luna! ¡Feliz cumpleaños, Pati! ¡Luna! Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy te estás cumpliendo daños, que Dios te regale vida, que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. A bailar, a bailar por ahí. Para agradecer contigo a Dios. Ya está. A bailar, a bailar por ahí. A bailar. A bailar. A bailar. Gracias.